Una persona muerta y una herida dejó choque de motocicletas registrado en carreteras del municipio de El Paso Cesar. La víctima fatal fue identificada como Yesid Lara. Por su parte, el herido que se encuentra en un centro hospitalario responde al nombre de Jorge Daniel García. La víctima fue identificada como Yesid Lara Pedraza, quien se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer chocó con otro vehículo similar, perdiendo la vida. El accidente ocurrió la noche de este jueves en la vía de El Paso Cesar. En el hecho resultó herido Jorge Daniel Áviles García, quien fue trasladado hasta un centro médico donde permanece bajo pronóstico reservado con un trauma en tórax y abdominal, un traumatismo en una rodilla y cabeza. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.